¿Qué pasó papi? ¿La vas a dejar afuera ahora la perra? ¿La vas a dejar afuera? ¿La vas a dejar afuera? ¿Se fue? ¿No la dejás que vuelva más? No, no, no Estaba andando Estaba con dos generas Bueno, ¿y acá quién vino? ¿Quién vino ahí? Si no se fue en la regla Se viene en la regla Bueno, ese es